¡Suscríbete! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A la despensa? No ¿Vamos por comida? ¡Sí! ¡Lo mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¿No? ¿Te echaste un pedo Mateo? ¡No! ¿Estás grabando? ¡Ah! ¿Estás grabando eso? ¿Cuándo puedes? ¡Suscríbete! Parece que va a llover El cielo se está nublando No hay tanta gente ¿Estás grabando? ¡Suscríbete al canal! 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 Cierras los ojos, dale. Ya, ya se acabó. Ya llegamos del chiquichis, ¿verdad? No. Alec, no le apuches la boca.